Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, a puntito de empezar la etapa 8 de este Tour de Francia. Etapón que se nos avecina. Pero primero quiero mostraros un par de movimientos que ha habido en el equipo. Nada, esto es lo de Peter Sagan, que ya se sabe, si no renova en enero luego nunca quiere lo fresca lo que lo fresca. Nada, dice que no descarta la posibilidad de renovar, pero que prefiere esperarse hasta julio, si ya estamos en julio, hijo de mi vida. No sé qué quieres. Y bueno, la buena noticia, John Devencourt ha firmado por el equipo. El 25 de octubre pasará a unirse alvanesto ciclín team. Buena noticia, la verdad, necesitábamos a alguien para pavé. No es que tenga mucho nivel de chaval, pero bueno, jovencito, puede seguir progresando. O sea, tiene buen nivel, pero no para luchar con las bestias, pero bueno. Tampoco puedo fichar a nadie más, pero la tontería se me ha pasado de Valverde. Al final creo que no le he hecho la oferta y ya no me deja, o sea que la he cagado pero bien, ha firmado por otro equipo. Pero bueno, es lo que hay. No sé si se habrá renovado, pero vamos, me imagino que habrá firmado por otro equipo o algo. Así que nada, venga, vamos al lío. Etapa 8. Vamos a ver el perfil de la etapa. Cash 3, AX3, Domain. 186,2 kilómetrillos. Aquí hay un pedazo puertaco que no veas. A ver si somos capaces. Paileres. No me suena de nada, la verdad, si soy sincero. Digo que no engaña a nadie. Bueno, a ver si somos capaces ya de mover aquí al bestia, ¿no? Vamos, Alberto, confiamos en ti, ¿eh? Y vamos, Roman. Tienes que cumplir, chaval. Bueno, Miquel, venga, claro que sí, tío. En el mejor momento estás empezando a subir para arriba. Joder, los chavalitos no van nada bien, ¿eh? Joder, tengo a los gregarios destrozaditos. Y van todos para abajo, además. Uf, pues como nos tengo que controlar la carrera, lo vamos a tener, jodido. Te veo trabajando, Roman, pero bien, ¿eh? Te lo voy avisando desde ya. Venga, vamos al lío. Venga, allá vamos. Empieza el etapón. El orden, el de siempre. Hombre, confiemos en que Castarloza aguante todo lo que pueda con contado, joder. A ver... El que se está pasando un tour guapo es Marco García, jodido. Le he puesto con Miquel Nieve al principio. Y ya hemos visto lo que ha hecho Miquel Nieve. Miquel Nieve hoy tiene que ser importantísimo. Y Marquito García se está tocando los huevecillos, pero bien. ¿Qué es lo que quería decir? Miquel Nieve hoy tiene que ser clave en nuestro equipo, ¿eh? Hoy no puede fallar el... Venga, ahí vamos. 40 metas. Empieza lo serio. Aquí hay gente que empieza a probarlo poquito a poquito, ¿eh? Vamos, chavales, ¿eh? Cómo tengo a la gente de cansada, madre mía. Bueno, Peter, tú aquí haz lo que puedas y punto. Alberto, sufriendo un poquito, ¿qué tío? Es que esta gente lleva un ritmo que no vea. Iba a ponerme a tirar con Miquel Nieve, pero si es que no hace falta. No hace falta. Teniendo aquí al Sky, tú fíjate cómo va esta gente. Poner a trabajar a Wiggins, con eso te digo todo. Bueno, aquí ya nos centramos en estos tres pesos los que tienen algo que hacer. Joder, Valls, qué mal vas, tío. Y Durán también. Menos mal que Miquel aguanta aquí un poquito. Es que esta gente, qué mamones, macho. Mira, Gilbert, por ahí escapadito, jodido, ahí luchando por arriba. Qué grande es Gilbert, a mí es que me encanta. Vamos, Roman, ¿eh? No me digas tú a mí que estás sufriendo aquí un poquito, tío. Vamos, no me jodas, macho. Venga, tú ya descansas y no puedes hacer nada. Y tú igual, Valls. Queda por aquí, toma por el culo. Y tú, Miquel, aguanta todo lo que puedas, que eres enorme, chaval. Menos mal que está Miquel hasta los aguantando un poquillo. Pierre Roland, ahí va. Ataque poderoso, joder, el tindán, ¿eh? ¿Cómo está? El tío sale a todos. Vamos, Roman, no me empieces a bajar para abajo, macho. Tira para arriba, hombre. Miquel, ya no puedes más, ¿no? Venga, pues a descansar, tío. Esto es lo que hay. Roman, macho, de verdad. Es que lo tuyo es que no es ni medio normal, joder. No puedes estar ahí arriba desde el principio. El tío que va a hacer ese jodido, ¿eh? Iván Vaso, vaya Giro se ha marcado. Iván Vaso también, qué grande es. Vamos, sigue, sigue un poquito para arriba. Claro que sí, venga, no les dejes. Bien, Roman, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, aquí están los tres con los mejores. Vamos, vamos, para arriba. Mira, estos ya se van quedando. Venga, pues tómate un bidoncito. Subeiselo a estos tres. Mira, los tres ahí en grupito, pues venga, me parece bien. Y estos tres igual. A ver, eh... Marquitos, tío, quédate con Peter. Si te he puesto aquí con Peter, pues quédate con Peter, joder. Encima no le da el bidon a Sagan. Yo es que soy lo mejor que hay en el mundo. Venga, da igual, cuídalo. A ver. Bueno, estos aquí aguantan bien. Este ritmo es suyo. A ver, aquí hay que estar atentos con Roman. Porque este se queda aquí parado a la mínima, vamos. Y tú, Alberto, sigue, sigue para arribita. Mira a Andy cómo lo prueba, mira a Andy cómo lo prueba. Creo que es Andy, vamos. Mira, Purito, qué jodido. Qué grande es Purito Rodríguez también. Claro, tira para adelante, Alberto, tira para adelante. No os dejes a estos. Claro que sí, qué grande eres, coño. Vamos, vosotros vais bien aquí. A ver si es un pequeño esfuerzo. Les pillamos a estos y a descansar otra vez aquí arriba. Que Andy es peligroso, eh. Es que yo no sé, también... Frum, no veas el tío. Qué pachorra se le echa, eh. Igualito que en la realidad que ataca a la mínima, jodido. Alberto, te me quedas clavado con todos, tío. No sé qué te pasa. Bien, Roman, bien, Roman. Eso es lo que quiero, tío. Eso es lo que quiero. Eso es lo que espera el equipo de ti. Que estés ahí. Que estés ahí, tío. Joder, cómo lo prueban, eh. Bueno, a estos los hemos pescado ya, venga. A descansar. Y tú también a descansar. Y tú también a descansar. Y venga. Un Y-12T rápido, que te da tiempo, joder. Ah, esto aquí abierto un huequecillo, eh. Mira, que yo creo que estás ahí enganchado. Un Y-12T, que lo necesitamos. Vamos, Miquel. Gran trabajo, chaval. Gran trabajo. Eso es lo que te estamos pidiendo, tío. Si tú no necesitas ganar, pero tienes que trabajar para el equipo. Cállate, hombre, Carlos. Cállate, tío. No me ves que estoy hablando. No, joder. Mira, vamos 20 kilometrillos, eh A ver quién hay por delante Amador Solo Amador, que grande el chaval Muy bien, hombre Ahí probándolo Es que este tiene a gente aquí todavía, bueno, Wiggin, normal Henao Ahí va a decir, yo que creo que no ha ido Ha sido Richie Paul, no se lo está viendo a Richie Paul Mucho, eh, pero sí, sí que ha ido Vamos Alberto, sensaciones Todas, bueno, eh, más o menos Decentes, no nos quejamos Esto ya es un grupito De, bueno, 32, joder, son bastantes Parecen menos así, ¿verdad? Un momento Alberto Nosotros aquí vamos a subir a nuestro ritmo y que nos aguante Quien pueda, ¿no? ¿Cómo lo ves, tío? Si vemos, metemos un hachacillo y ya está 8 kilómetros Vamos, Román, hombre Coge el ritmo, joder Esta gente va rápido, eh Ahora, ahora cuando empieza a ponerse duro ya no van tan rápido Vamos, Román Tira para arriba, hijo de mi vida Vamos, Alberto Vamos, Alberto Vamos, chaval Vamos, que eres grande Vamos, claro, que sí, fuérzale un poquito Que suba para arriba, joder Que está ahí tocándose los huevos el tío Ahí, que salga el aportí, que salga el aportí ¿Qué tal, Román? Bien, bien, bien Venga, Miquel, un esfuercillo, macho 5 kilómetros a meta Venga, un poco más fuerte Vamos, Román Vamos, Miquel Te queda vidita todavía, tío Vamos Un poquito Vamos, Alberto Joder, vaya ritmo Lleva esta gente Hay que darle más caña ¿Cómo está Froome? ¿Cómo está Froome, señores? Yo no digo nada Vamos, Alberto, eh Venga, tío Un poco más para arriba, hijo Venga, ahí Que se piensen que vamos sufriendo Pero que va, que va Vamos a ir reservando Venga, un poquito para arriba Vamos, Román Que te queda fuerza, tío Tira para arriba, hombre Joder, se ha ido, eh Espérate, espérate Si voy subiendo a todo, hostia, macho Yo no sé Ay, el gel de los cojones Se me ha olvidado No, pues espérate Que todavía me mete tiempo el a mí, eh Venga, venga Vamos, ese último esfuerzo, chaval Vamos, Alberto Vamos, Alberto Joder, Froome de los cojones ¿Cómo está? Venga, venga Que le pillas ahí Vamos Vamos Venga, venga Que llegas con él Bien, bien, bien Ese esfuerzo Grande, Alberto Joder Hemos salvado Hemos salvado ahí Pero, uff A este no le metemos tiempo, eh Uh, ¿cómo está Froome? ¿Cómo está Froome, señores? Yo no digo nada Cada eleva es el único que aguanta ahí un poquillo Oh De momento mete miedo Yo no digo nada, pero Bueno Ya no voy a decir más veces No digo nada Porque sí que lo digo Estoy acojonado Joder ¿Cómo está el tío? Andy Slec ha ganado, eh Y ha llegado con ventaja Pues ojo Ojo a Andy Mira Andy Qué jodido el tío, eh Pues mírale Él sí ha sido capaz de meter unos segunditos ahí Menos mal que Alberto recupera al final No sabía que era tan tendidito el final Podía haberlo forzado más Pensaba que era más duro el final Pero bueno, bueno Oye, nos hemos salvado, eh Que ha habido un momento que me temía lo peor 17 segunditos Nos ha metido Andy Slec A 28 de más Mira, creo que si hubiera hecho quinto Claro que sí Qué grande eres, chaval Joder Purito noveno Qué grande eres, Roman Joder Sí señor Ahí está Cavendish Devencourt Nuestro nuevo fichaje Segundo Bueno, si lo gana alguien Que lo gane Devencourt Ah, llega el último Ha llegado el último Devencourt Se ha debido caer o algo Ya, toma por culo ya Me parece a mí Menos malos malos De celebrar Nuestro fichaje Mira, 17 minutos La ha metido Pinot A Betancourt Joder Ya sentencia ahí Casi 17 minutazos Madre mía Esa de sin flor Colombiano, eh Buah Salvada Solo digo eso Salvada La Yo creo que va a ser La más complicada Que hemos tenido No esperaba ese final La verdad Tan tendidito Y que como sube Frum, eh Metemos lo peor Espero que este Ahora mismo En su punto álgido Y ahora vaya para abajo Espero que haya pillado El punto de forma Justo ahora Porque si no Nos va a costar Dios de ayuda, eh 1'36 Cada elema Mírale, segundo Jodido Y purito cuarto Sí señor Román noveno Bueno A nivel que está Este mamonazo Va a estar difícil Pero bueno Oye, lo vamos a intentar Con todas Queda mucha montaña Y aquí nos ha dicho La última palabra Ya lo sabéis Así que nada chicos Espero que os haya gustado Gracias por estar ahí Como siempre Y os espero en la siguiente etapa El tapón de montaña De nuevo Un saludo A cuidarse De nuevo